¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a su canal Yo les quiero dar las gracias por estar aquí en un video más concha hermosita Y si es primera vez que tú estás viendo este video Yo te invito a que te suscribas, le des click a la campanita Para que cuando yo suba un video te llegue la notificación Y puedan disfrutar de estas deliciosas recetas Así que los invito a que se pongan cómodos y me acompañen hasta el final de este video Hoy les he preparado una deliciosa agua, súper deliciosa, refrescante Sabor a coco que me han estado pidiendo bastante Así que acompáñenme ¡Gracias! Mi ingrediente estrella, un coco Antes de comprarlo asegúrate de que tenga mucho jugo Así que muévelo Y si no se escucha de esta manera, escoge otro Utilizaré una lata de leche evaporada o conocida como clavel Y si en tu país no la encuentras, aquí en el canal ya les tengo la receta de cómo prepararla Con uno o dos ingredientes Súper fácil de hacer y queda deliciosa Una leche condensada o lo pueden cambiar por azúcar a su gusto Un litro y medio de agua Y estos serán todos nuestros ingredientes Como segunda opción, si ustedes no encuentran coco Pueden utilizar una taza de coco rallado Y una lata de crema de coco Comenzaré sacando el jugo con la ayuda de la punta de un cuchillo Háganlo con mucho cuidado Tiene tres puntos y uno de ellos es fácil de abrir Así que prueban hasta encontrarlo Enseguida hacemos el orificio de esta manera Para sacar el líquido de su interior En un recipiente pondré un colador para que el agua salga limpia Y no se le vaya una basurita Lo dejaremos de esta manera para que salga todo su juego Lo voy a colocar en esta taza para que ustedes vean la cantidad que me salió Un poco más y se completaban las dos tazas Ahora con ayuda de un martillo Le vamos a dar unos golpecitos hasta que lo rompas ¡Wow! ¡Qué bonito! Aquí se ve el orificio que le hice Ahora lo voy a enjuagar Ahora con un cuchillo me apoyaré para aflojarlo Y despegar todo el coco del hueso Lo puedes hacer con ayuda de una cuchara Pero si lo haces con cuchillo Hazlo con mucho cuidado para que no se vayan a lastimar Les quiero compartir que yo me voy a quedar con la cáscara de coco La voy a lavar muy bien Y agregaré sal de grano Así que la estaré usando como salero Una vez que ya lo enjuagué muy bien Voy a retirarle esta parte café con ayuda de un pelador a todo mi coco Ya terminé de extraer la pulpa del coco Y ahora lo voy a enjuagar Ahora voy a cortar en trozos pequeños Ya que lo llevaremos a licuar Y para no forzar mucho nuestra licuadora Reservando una mitad como parte de la decoración Y por supuesto para comer Voy a colocar los trozos de coco En el vaso de la licuadora Y de los dos litros de agua que tengo aquí Agregaré un poco y lo llevaré a licuar muy bien Aquí tengo el jugo de coco Y lo vamos a reservar Ya quedó bien licuadito mi coco Ahora lo siguiente que haré en un recipiente más grande Agregaré el resto del agua que me quedó Yo no lo voy a pasar por un colador Ya que mi licuadora muele muy bien Pero ustedes apóyense con un colador Para que no se les vayan esos grumitos de coco Agregué un poquito de agua al vaso de la licuadora Para enjuagarlo Y aprovechar muy bien todo ese coco Ahora agregaré mis leches Comenzaré con la leche evaporada Y recuerda que si en tu país no la encuentras Aquí en el canal ya les tengo la receta De cómo prepararla fácil Y queda súper deliciosa Ahora agregaré la leche condensada Yo se la voy a colocar toda Pero si ustedes gustan pueden agregar solamente la mitad Recuerda que el dulce ya es a tu gusto También pueden cambiarla por azúcar Ahora le voy a agregar el jugo de coco Y mezclamos muy bien Esta sería la segunda opción Si ustedes no quieren hacerlo con coco o no lo encuentras Ya venden agua de coco Utilizaríamos una taza de coco rallado Y una lata de crema de coco Y del coco que reservé Lo voy a cortar en trocitos pequeños Para agregárselo a mi agua Si ustedes no desean hacerlo No lo hagas ya que es opcional Aquí está la estrella de este video Y muchos de ustedes me han preguntado Dónde la compré Ya que está bellísima Y la verdad es que sí Es mi jarra culé Así que yo la encontré en la tienda de Walmart Y como ustedes saben A mí me encanta con bastante hielo Así que yo se lo agrego directamente a mi jarra Pero ustedes lo pueden colocar en sus vasos Al momento de beber esta deliciosa agua Ahora finalmente le agregaré Estos trocitos de coco Miren nada más que chulada de coco Y ahora sí finalmente agregaré el agua A mi jarra y al vaso Y listo Ya vieron que fácil fue preparar Esta deliciosa agua Súper fresca, cremosita Y con esos trocitos de coco Ha quedado de re chupete Así que espero que pongas manos a la obra Así que si ustedes han llegado hasta aquí Es porque realmente les ha encantado Tanto como a mí Así que no se vayan sin antes regalarme Un me gusta por favor Y compartir en tus redes sociales Ya que ayudas a que este canal Tu canal siga creciendo Y para yo saber que te quedaste hasta el final de este video Déjame en los comentarios si cuando eras pequeña o pequeño Te decían que te iba a llevar el coco Así que les doy las gracias por su valioso tiempo y haberme acompañado Me despido pero no sin antes mandarles Un besote que Dios me los bendiga Y nos vemos muy pronto en un siguiente video Hasta pronto Bye Chivo hermosita Chivo hermosita Chivo hermosita La reina de las gelatinas Chivo hermosita La reina de las gelatinas Chivo hermosita Chivo hermosita Chivo hermosita Chivo hermosita Chivo hermosita Chivo hermosita